Parado, parado, la luz es porque todo, parado, parado, su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas, y todo el pueblo cantó, parado, parado, nació la mano de Dios, parado, parado, llegó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Parado, 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 para el nuevo mundo. ¡Pusial, los ojos por ser el mejor, por no venderse jamás al poder, enfrentó curiosa divinidad!